¡Aplausos! Que ya no están aquí Envidio hasta el aire que respiras Mi alma no reposa en tu cabeza No sé cómo pararla, sigue inquieta Pasó por mi balcón, no vio macetas Quisiera ser la flor que tú sujetas Viajando entre tus manos Llegaría contigo, escaparía de este planeta Espíritu burlón que no nos dé No vio macetas Quisiera ser la flor que tú sujetas Viajando entre tus manos Llegaría contigo, escaparía de este planeta Espíritu burlón que no me deja No vio macetas Quisiera ser la flor que tú sujetas Porque te escondes amor Detrás del tiempo quizá Será por puro temor A lo que está por llegar El sol te sale a buscar La luna te avisará Porque te escondes amor Lo bueno está por llegar Ganas de hablar Ganas de hablar Ansias de amor Ansias de amar Pereza de huir Ganas de ir Pereza de llegar Mejor no pensar Viajando entre tus manos Llegaría contigo, escaparía de este planeta Espíritu burlón que no nos dé No vio macetas Quisiera ser la flor que tú sujetas Viajando entre tus manos Llegaría contigo, escaparía de este planeta Espíritu burlón que no nos dé No vio macetas Quisiera ser la flor que tú sujetas Porque te escondes amor Detrás del tiempo quizá Será por puro temor A lo que está por llegar El sol te sale a buscar La luna te avisará Porque te escondes amor Lo bueno está por llegar Porque te escondes amor Detrás del tiempo quizá Será por puro temor A lo que está por llegar El sol te sale a buscar La luna te avisará Porque te escondes amor Lo bueno está por llegar ¡Gracias!